hola mis amigos qué tal el día de hoy pues es un día especial pues tengo esta plataforma que me da muy buena confianza y pues estamos aquí para analizarla como tú puedes ver tiene un prima de 52 días que aún está en pre lanzamiento en las personas que logren registrarse pues ahora que ven este vídeo van a obtener un bono de 20 dólares que está regalando la plataforma por registrarse con mi link de afiliado que te dejaré en la descripción de este vídeo como tú puedes ver pues el tiempo sigue corriendo y el registro está para que tú puedas generar dinero totalmente gratis como también con inversión en esta plataforma para ver el interfaz de esta plataforma como puedes ver tiene un interfaz muy muy espectacular parecen que son personas reales que han creado esta plataforma no es compra porque hay unos que compran estas especialidades de programa pero son prácticamente compradas y las ponen aquí para que las personas participen en estas plataformas así pero está aquí me trae muy buena pinta miren nomás el interfaz de esta plataforma que está muy buena los auspiciantes que tienen son binance, bitbit, otmec, gated.io, cuncoin y también otras y demás para tú poderte pues puedes registrar en esta plataforma ya te indicaré el respectivo registro que tienes que hacer de esta plataforma también tiene un arbitraje y también tiene una estrategia de que donde tú puedes hacer trading pero el valor es de 300 dólares de ahí para arriba pero si tú quieres tener ingresos pasivos con esta plataforma pues tú puedes hacer un depósito desde 20 dólares y puedes generar todos los días dinero aquí con esta plataforma en 52 días pues ya se lanza y ahorita está en pre lanzamiento aquí vamos a leer un poco de esta plataforma como ustedes pueden ver pues experiente un nuevo nivel de comercio de criptomonedas nuestra propia nuestra plataforma está diseñada para atender tanto a participantes como a traders profesionales ya sea una ya sea un principiante o un operador experimentado encontrará que nuestra plataforma es fácil de usar y tiene todas las características que necesita para tener éxito entonces mis amigos pues ustedes van a registrarse aquí en esta plataforma y van a obtener 20 dólares que le está dando totalmente gratis esta plataforma para que puedan obtener pues beneficios de esta plataforma pasivamente y si ustedes quieren entrar a los canales de ellos pues aquí tienen los respectivos chats de facebook de youtube de telegram y también de twitter entonces mis amigos le vamos a comenzar aquí con el registro verdad ya ustedes le hacen su propio análisis cuando entran a la plataforma ustedes mismos hacen su propio análisis para que descubran pues muchas cosas aquí interesantes en esta plataforma me voy aquí donde dice registro verdad me voy aquí donde dice registro y este registro de aquí pues te pide un nombre de usuario un gmail una contraseña repites la contraseña haces el cat chat y le das a continuar como ustedes pueden ver pues yo me registré con el link de denis el link de denis peguero que es un youtuber que es un youtuber que es un youtuber que trae muy buenas plataformas aquí para que les voy a decir para que les voy a mentir trae muy buenas plataformas he participado en algunas plataformas que el estado y me ha ido muy bien con la gracia de dios entonces yo entro aquí al dashboard de esta plataforma y como tú puedes ver aquí pues ya estoy generando 0.04 en btc ya que automáticamente pues esta plataforma me mina me hace el minado automático porque son personas profesionales ya que que hacen pues estas cuestiones de programas esta de aquí pues yo veo que este programa aquí lo han creado manual no lo han creado con ningún bot ni nada por el estilo lo han creado manual las personas que 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 han creado esta plataforma tienen mucha experiencia mucha experiencia y de verdad que está muy bueno aquí están los interfaz aquí están el bono que te que te dan puedes utilizar cualquiera cualquier wallet que tú tengas las cucoin binance trust wallet coinbase lo que tú desees si para más análisis de esta plataforma pues nos vamos aquí en esta parte de acá si y aquí analizamos que nos da todas estas características si al salir de aquí pues tú le puedes dar en la parte de acá del otro lado y vas a analizar todas las características también pues de la plataforma los usuarios que se están registrando los que están haciendo su depósito los beneficios comerciales y todo aquello bueno compañero pues quiero demostrarte aquí para hacer un depósito tú le das aquí donde dice órdenes abiertas órdenes abiertas órdenes abiertas y pues tú verás aquí pues que depende de tu inversión si digamos metes 20 dólares puedes ganar hasta un 25 por ciento de comisión depende de qué moneda tú vayas a invertir si para hacer un depósito te vas acá a yo a yo iguales y aquí pues te da las descripciones de cómo hacer tu balance para hacerlo para hacerlo en btc lo que es la moneda de bitcoin para hacerlo en btc tú le das aquí donde dice a agregar saldo y agrega tu saldo sino en el etc agregar saldo agrega tu saldo el precio aquí es hasta de 62.36 y pues el cambio es de 3,47 por ciento acá en dogecoin puedes hacer hasta un un agregar saldo hasta del 0.05 que te genera en el cambio 3,60 por 60 por ciento 3,60 por ciento acá pues el beneficio y el precio es de un dólar y acá vas a tener de cambio 0,04 por ciento ok mis amigos está muy interesante esta plataforma me me está interesando demasiado y con ustedes muy pronto haré un depósito mientras tanto voy a esperar pues que se culminen por lo menos un mes para ver cómo está en funcionamiento y a partir de antes de que llegue los 54 días de que ya salga la plataforma entonces haré un respetivo depósito de 20 dólares en esta plataforma para que ustedes puedan trabajar conmigo esta interfaz aquí están los comercios mensuales y todo eso perdón los comercios manuales los comercios automáticos y los comercios de articultura de liquidez si las historias de operaciones pues aquí en las historias de operaciones usted verán las estadísticas de todo lo que recomienda esta plataforma interesante tiene una interfaz muy buena me me gustó esta plataforma pues por eso las traigo al canal porque me gusta traer plataformas buenas y que las personas vean que mi trabajo está siendo muy efectuoso con los pagos y los recibos de pago que estoy trayendo a este canal de Steven Navas ok entonces mis amigos pues ustedes ya van a tener el link en mi descripción del vídeo y también los comentarios y toda la descripción y detalles más abajito de donde les dejo el link no se olviden de activar las campanas para que estén bien de activar la campana de suscribirse de comentar para que ustedes estén al pendiente de los vídeos que estoy subiendo últimamente aquí al mercado del canal de youtube si mis amigos entonces un saludo cordial de su amigo Steven Navas y también pues al grupo de Telegram que tenemos dinero y criptomonedas y el otro grupo que tenemos también que se llama inteligencia artificial entonces pues ustedes pueden entrar también les voy a dejar el link del grupo ahí para que ustedes puedan entrar y observar todas las novedades para que ustedes puedan observar y comentar pues de aquellas dudas que hay veces se tiene de estas plataformas si decaen o siguen intactas bueno que Dios me los bendiga amigos pasen un excelente día lunes y todo bien mis amigos